Era demasiado americana para los mexicanos, Ángela Aguilar habla sobre su identidad. Nuevamente la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de asegurar que es muy americana para los mexicanos. Y es que los nacidos en México no olvidan aquella vez en donde en medio de la euforia del Mundial de Qatar 2022, en donde Argentina salió invicto del juego, la intérprete de que Agonía salió a presumir que se consideraba un 25% argentina, palabras que provocaron el enojo de los habitantes del territorio azteca. Tras estas declaraciones, dadas las críticas ante cualquier cosa que la hija de Pepe Aguilar hiciera, no se hicieron esperar y los mensajes negativos continuaron lloviéndole a la menor de la dinastía Aguilar. Sin embargo, Ángela Aguilar volvió a generar controversia en redes sociales, esto después de que a través de una entrevista dijera que no se consideraba ni de aquí ni de allá. ¡Ya! ¡Cuéntamelo comadre! Pues resulta, pasa y acontece que durante una entrevista para el portal informativo Noticias 23, el cual fue transmitido en Miami, Estados Unidos, la hija de Pepe Aguilar contó como aliado con todo el hate y las burlas que ha enfrentado por distintos comentarios que ha hecho. No sabía la diferencia entre cuánto era demasiado compartir, cuánto era lo que necesitaba hacer. Entendí que hay ciertos momentos que es mejor guardártelos. Yo no compartí mis relaciones en redes sociales, comentó. La intérprete de Keagonia afirmó que para ella fue difícil crecer entre dos culturas y que tiene un gran peso en sus hombros al venir de una gran dinastía de músicos. Pues no solo está su papá, sino sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Aunque se ha destacado en la música mexicana, Ángela nació y creció en los Estados Unidos, razón por la que confesó que se siente dividida en dos culturas totalmente diferentes y reveló que se considera americana y mexicana. Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos. Entendí que tener estas dos culturas que me respaldan es mi superpoder. Pude sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante, confesó Ángela. Posterior a dicha entrevista, el hit regresó a la vida de Ángela Aguilar y los usuarios comenzaron a burlarse de sus declaraciones y mencionar que no tenía una identidad propia. ¿Cómo ven, comadres? ¿Creen que Angelita se merezca todo el hit que le están tirando sus detractores? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios, no sin antes compartir y darnos un buen like. Te recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Yo soy Jimena y barra la consentida, aquí no más, en La Mejor FM. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Centro! No! No! Ia más chismecitos para ver este video!